¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas? Uno de los personajes más particulares de la tele mexicana es sin duda Niurka Marcos. Actualmente se carga con una fama grandísima y años de actuación que la colocan incluso como una de las mejores aventureras. Pero ¿cómo llegó a ser tan reconocida? Niurka Marcos es cubana y se inició como bailarina cuando solo tenía 16 años en el Tropicana de La Habana. Fue gracias a una compañía de bailarines que ella pudo llegar a México, exactamente a Mérida, Yucatán. En eso ella conoce a su primer esposo Federico, quien era muy violento. Pero pese a todo, ambos concibieron a su primer hijo Kiko. Posteriormente trabajó como conductor al lado de Marcos Valdés. Fue ahí que conoció a Jorge Francisco, padre de Romina. Para que tiempo después, en 1998, la cubana conociera a su amor más tormentoso, el productor mexicano Juan Osorio. Ella trabajaba en una televisora de Cancún y él estaba promocionando la telenovela Vivo por Elena. Juan quedó flechado desde la primera vez que vio a Niurka y no era de menos, pues ella era muy hermosa. Al ser un productor muy reconocido, Osorio decidió llevarse a Niurka a la Ciudad de México y apoyarla en su carrera actoral. Pero en aquel entonces, el productor afrontaba problemas de adicciones, los cuales afectaron su carrera. Fue Niurka quien lo ayudó a salir del pozo, estando con él en sus peores momentos y nunca dejándolo solo. Para que en 2002, Niurka y Osorio se convirtieran en padres. Fue así como nació Emilio. Un año después del nacimiento de su hijo, anunciaron su separación definitiva. Pero, ¿por qué? Si se veían muy estables. Sobre todo Niurka, quien se mostró como un gran apoyo emocional al productor durante sus recaídas de adicción. Inicialmente, hubo una supuesta infidelidad por parte de Marcos con el bailarín Bobby Larios. Aunque esto fue desmentido porque ambos oficializaron su romance un año después de la ruptura de Osorio y Niurka. Se sabe que Osorio siempre ha sacado en cara en las entrevistas que fue él quien creó a Niurka. Y fue gracias a él que ella obtuvo la fama que tiene. Pero Niurka siempre recalca que es famosa gracias a su esfuerzo. Otro detalle es que el productor fue alguien muy celoso con su exmujer. Pues, al ser una joven muy guapa, no le permitía actuar o conseguir roles importantes para ella. Inclusive Niurka declaró que otro productor, Ernesto Alonso, le insistió a Osorio para que la dejara participar en telenovelas. Pero, al no ser producidas por Juan, sino por alguien más, Osorio se negó rotundamente. Pero tampoco es que Niurka se sintiera como en los cielos al haber tenido a Osorio como su representante. Pues lo acusa de haber sido demasiado exigente con ella, llegando a causarle un aborto debido a las exigencias de aventurera. Incluso lo acusó de mal padre, tras abandonar a Emilio por 10 años y solo regresar al darse cuenta que su hijo era famoso. En la actualidad mantienen diferencias, sobre todo por la producción de aventurera. Pero estos dos siempre dan de qué hablar. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿es para ti Niurka la perfecta aventurera? ¿Qué es lo que más te gusta de su particular personalidad? Hazlo saber en los comentarios qué opinas tú. Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.